Los guatemaltecos decidirán hoy quién relevará a su actual mandatario, Alejandro Yamatey. Esta mañana se abrieron las urnas para que más de 9 millones de guatemaltecos habilitados para votar ejerzan el sufragio. El Tribunal Supremo Electoral informó que habilitó más de 3,400 centros de votación para esta segunda vuelta y que los integrantes de las juntas receptoras de votos se presentaron desde la madrugada para la revisión del material, documentos e insumos recibidos en las cajas electorales. El Tribunal informó también que la cantidad de observadores nacionales e internacionales será mayor a la que se tuvo para la primera vuelta celebrada el 25 de junio, ya que ahora se contará con más de 8,000 observadores. El jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Eladio Loizaga, dijo ayer que esta elección es una oportunidad histórica para consolidar la democracia de Guatemala. Los candidatos en contienda, Sandra Torres del partido UME y Bernardo Arevalo del movimiento Semilla, informaron que irán a votar en horas de la mañana y se espera que su llegada a los centros de votación tenga lugar de forma ordenada y segura. Además de elegir a la fórmula presidencial en esta segunda vuelta, se repetirán las elecciones en cinco municipios en los que aún está pendiente elegir a los gobernantes municipales. Esto debido a que en la primera vuelta se registraron disturbios en algunos municipios y no fue posible realizar el proceso electoral con normalidad. Ayer a las 5 de la tarde, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral concretaron la puesta en cero y cierre informático del sistema que se usará para transmitir los resultados preliminares. Se espera que la primera conferencia con información sobre la tendencia de resultados se realice aproximadamente a las 10 de la noche de este domingo. Desde la ciudad de Guatemala, Claudia Saldaña, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!